El doctor Sánchez, a como le conocen a este reconocido cirujano en la zona de Carazo, lamentó la suspensión de su contrato, pues asegura que durante los ataques en Ginotepe, el cuerpo médico de este hospital no le negó la atención a nadie, incluyendo a parapoliciales heridos. También es cierto que operé a los jóvenes rebeldes, pero son nicaragüenses y son personas, y mi profesión es para salvar vidas, y también, no sé si por esa causa, es causa de despido, pero también el día del ataque a Masaya, que vinieron los otros llamados paramilitares, los trajeron a nuestro hospital, y también con heridas muy graves, también fueron intervenidos por el equipo de cirugía, uno de ellos fue operado por mi persona, herida grave. Sánchez tiene 34 años de laborar para el MinSA, junto a él se suman unas 20 personas despedidas de este y otro hospital de la zona, entre especialistas, personal administrativo y del sindicato. Algunos participaron en las protestas contra el gobierno de Ortega. Hemos sido despedidos injustamente, injustamente. En nuestras cartas de despido no dice por qué motivos, ni qué artículo del código laboral. Yo nunca estuve en las marchas, pero sí, los días que hubieron ataque, a mí me tocó estar de turno, y mi posición era siempre servir. Y creo que más que por este sentido, el problema ha sido venir denunciando, desde hace años, venir denunciando las cosas malas que hay en el sindicato, o sea, las cosas arbitrarias, los despidos ilegales que se permiten, como el caso de ahora. Nosotros tenemos derecho al trabajo, independientemente de nuestra ideología política, religiosa. Si yo tengo un título que me respalda, yo pienso que yo tengo derecho a trabajar, porque mi trabajo lo deben de ver por mis capacidades, por lo que yo hago, no porque yo apoye a X o Y partido, que definitivamente yo no ando apoyando a ningún partido. Yo lo que estoy haciendo es expresar de que no estoy de acuerdo con todo esto que ellos están haciendo. A como en varios centros hospitalarios del país, la orden fue no atender a universitarios y autoconvocados que resultaran heridos. Hoy estos ex trabajadores del MinSA lo ratifican. A pesar de esa orientación, ellos los atendieron. El subdirector del hospital dio la orden. ¿Qué les dijo? Pues dio la orientación, como te digo, mi área es camillero mensajero, pero sí soy miembro del sindicato y he estado ahí presente, y la orientación era eso, de que no en primera instancia, que no se iba a atender a estudiantes que llegaran. A los que no se les iba a prestar atención médica eran a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes protestantes, a la población que estuviera en contra del gobierno. Y sí, le digo esto porque estuve en uno de los turnos, de que estuvo el director, me acuerdo, Fais Ángel aquí, y lo miramos con algunos de sus personales más cercanos, que dijo que cerraran las puertas del hospital. Se espera que el número de trabajadores despedidos en este centro hospitalario pueda incrementar, ya que el asedio y las amenazas de parte de los superiores es contante, por pensar y opinar diferente. Este es el tercer hospital del MinSA que ejecuta despidos sin argumentos más detallados. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV